En este vídeo vamos a hacer un repaso del concepto de variable aleatoria, más allá de la definición que sea en teoría de la medida de que una variable aleatoria es una función medible, podemos entender una variable aleatoria como algo que cambia, por eso es variable, y por otra parte que lo hace de una forma aleatoria, y aleatoria no significa que sea caótico, sino que significa que está regido por el azar. En concreto, ¿qué significa que una variable sea aleatoria? Pues por ejemplo, si tenemos una variable z, que es una variable aleatoria, eso quiere decir que no sabemos qué valor concreto va a tomar z en un momento dado, pero sí sabemos dos cosas. Primero, los posibles valores que esa variable puede tomar, sabemos cuáles son los posibles resultados, y segundo, a cada uno de esos posibles valores o posibles resultados que puede tener esta variable z, les podemos asignar o bien una probabilidad, una probabilidad si la variable es de tipo discreto, o bien una densidad de probabilidad, si la variable es de tipo continuo. Con esta definición nos es suficiente para nuestros propósitos. Bien, entonces, siendo esto así, si entendemos una variable aleatoria z como una variable que puede tomar distintos valores, que son conocidos, y para cada uno de los cuales o bien podemos conocer cuál es su probabilidad si es discreta, o bien su densidad de probabilidad si es continua, el primer concepto que nos interesa de una variable aleatoria es el concepto de su esperanza matemática. Vamos a llamarla esperanza. Esperanza matemática o esperanza, simplemente, la esperanza de una variable se define, vamos a hacerlo para las continuas, de la siguiente forma, la esperanza de una variable aleatoria z es una integral, que al fin y al cabo no es más que una suma, de cada uno de los valores que puede tomar esa variable, por la densidad, la función de densidad, de cada uno de esos valores, y como siempre aquí, nos hace falta el diferencial correspondiente. Es decir, al final, una esperanza no es más que una media ponderada, una media ponderada ponderada por la función de densidad de probabilidad, o en su caso, por la probabilidad, en el caso de que la variable sea de tipo discreto. Bien, vamos a apoyarnos en esta definición de la esperanza para ver cuáles son algunas de sus propiedades más importantes, en particular. Vamos a dejar un poquito de sitio para que podamos escribir todo junto. Supongamos que tenemos z y v, que son variables aleatorias, y supongamos que lambda y c son constantes. Bajo este esquema, z y v variables, y lambda y c constantes, nos preguntamos en primer lugar, ¿cuál es la esperanza de una constante? Pues, hombre, bastante evidente, si el único valor que puede tomar esta variable es el valor c, y lo hace con probabilidad 1, pues, entonces, claramente, el valor esperado de una constante es la propia constante. Segunda propiedad importante de la esperanza. Si tenemos una variable aleatoria z y una constante lambda, lambda por z será una variable aleatoria, ¿podemos hacer algo con este lambda? Es decir, ¿podemos, por ejemplo, sacar este lambda fuera de la esperanza? Bueno, pues, eso es lo mismo que preguntarnos si una constante que estuviera aquí dentro de la integral se puede sacar fuera de la integral, y efectivamente eso es así. Por lo tanto, este lambda se puede sacar fuera y podemos escribir que la esperanza de una constante por una variable es la constante por la esperanza de la variable. La tercera pregunta que nos podemos hacer es ¿qué ocurre si tenemos la esperanza de una suma de variables aleatorias? Z más Z más V. ¿Esto lo podemos descomponer en la suma de esperanzas? Pues la respuesta es que claramente sí. Igual que podemos descomponer la integral de una suma en la suma de integrales. Por lo tanto, esto es perfectamente correcto. Siempre que tengamos la esperanza matemática de una suma de variables aleatorias podremos descomponerla en la suma de las esperanzas matemáticas. Y la cuarta pregunta es ¿y qué ocurre si tenemos el producto de dos variables aleatorias, Z y V? ¿Podemos descomponer esto en el producto de las esperanzas? Y esta pregunta es equivalente a decir si cuando tenemos la integral de un producto podemos descomponerlo en el producto de las integrales y sabemos que esto no es correcto. Por lo tanto, esto tampoco es correcto. Veremos después que aquí tenemos que añadir un término más para que esta expresión sea correcta. Bien, pues una vez que ya conocemos qué es la esperanza que nos da una idea sobre el centro de la variable aleatoria sobre el valor central sobre el valor más normal más común más representativo nos preguntamos a continuación si existe alguna forma de medir la heterogeneidad de una variable aleatoria y efectivamente sabemos que sí que es perfectamente posible y que el índice que utilizamos para ello es la varianza. Vamos a dejar un poquito más de espacio para hablar aquí de la varianza. La varianza de una variable Z tiene una definición que vamos a exponer ahora mismo pero vamos a apoyarnos para ello en la definición que ya conocemos perfecto la varianza de una variable X sabemos por la estadística descriptiva que es la suma desde igual a 1 hasta n de cada una de las observaciones menos la media al cuadrado dividido entre n y en esta expresión la idea de promedio aparece en dos lugares por una parte aparece aquí esta suma dividida entre n se está hablando de un promedio y por otra parte aquí luego esta expresión la podríamos poner de la siguiente forma podríamos decir que la varianza de la variable X es la esperanza la esperanza de la variable X menos la esperanza de X elevada al cuadrado realmente esta esperanza de aquí recoge esta suma entre este n y esta esperanza de aquí recoge ese promedio de la variable X bueno pues siendo eso así vamos a escribir la varianza de Z de esta manera es la esperanza de Z menos la esperanza de Z elevada al cuadrado y a partir de esta expresión vamos a ver algunas de las propiedades de la varianza en primer lugar igual que antes pues vamos a ver que ocurre si Z y V son variables aleatorias y lambda y C son constantes pues nos preguntamos primero que ocurre con la varianza de una constante hombre pues si la varianza está midiendo la variabilidad y esto que tenemos aquí dentro esta variable es realmente constante pues resulta evidente que esto tiene que ser 0 en cualquier caso no tenemos más que sustituir en la fórmula de la varianza C nos quedaría C menos la esperanza de C la esperanza de la constante es la propia constante con lo cual C menos T es 0 al cuadrado 0 la esperanza de la constante es 0 con lo cual esto claramente es 0 segundo segundo que ocurre si tenemos la varianza de una constante perdón de una variable y una constante Z es variable C es constante que ocurre con esto bueno pues es bastante razonable pensar que esta constante C no aporta nada a la variabilidad y que por tanto toda la variabilidad de la suma Z más C viene de Z y que esto tiene que coincidir con la varianza de Z nuevamente no habría más que sustituir Z más C en esta expresión y Z más C menos valor esperado de Z más C se nos irían las C y nos quedaría la varianza de Z bien la tercera pregunta que nos hacemos es ¿qué ocurre si queremos calcular la varianza de una constante por una variable? puedo hacer algo con este lambda puedo sacarlo de la varianza y la respuesta es que en efecto puede sacarse pero hay que hacerlo elevando lambda al cuadrado esto también es muy sencillo de ver no hay más que sustituir lambda Z en esta expresión y con este cuadrado de aquí el lambda queda elevado al cuadrado y al sacarlo de la esperanza pues tenemos que sacarlo tal y como está luego la varianza de una constante por una variable es la varianza de la variable pero multiplicada por el cuadrado de esa constante y por último nos vamos a preguntar ¿qué ocurre con la varianza de una suma de variables Z más V y para responder a esto tenemos que definir un nuevo concepto que es el concepto de covarianza bueno definir un nuevo concepto no mejor dicho tenemos que encontrar una nueva expresión para ese concepto de covarianza porque sabemos la covarianza entre X y entre dos variables tiene dada por esta expresión la suma de las desviaciones de X respecto a su media por las desviaciones respecto de Y respecto a su media dividido entre N y entonces aquí también observamos que esto lo podemos expresar con esperanzas porque por aquí nos aparece una vez el concepto de esperanza aquí otra vez y aquí otra vez así que la covarianza entre X y Y es lo mismo que la esperanza de por una parte X menos la esperanza de X por Y menos la esperanza de Y por lo tanto vamos a bajar un poquito podemos decir que la covarianza de Z y V vamos a escribirlo por aquí la covarianza de dos variables aleatorias Z y V se puede escribir como la esperanza de Z menos la esperanza de Z por V menos la esperanza de V bien hemos definido este nuevo concepto porque nos va a aparecer en el cálculo de la varianza de Z más V en efecto si vamos a subir un poquito para que se vea la fórmula que teníamos aquí arriba si sustituimos si sustituimos Z más V en esta expresión de la varianza de Z tendríamos la esperanza de Z más V menos la esperanza de Z más V al cuadrado así que vamos a realizar los cálculos un poquito más abajo tendríamos lo siguiente la varianza de Z más V sería igual o es igual a la esperanza de Z más V menos la esperanza de Z más V todo ello al cuadrado por definición no tenemos más que sustituir Z más V en la expresión de la varianza y si ahora desarrollamos esto que tenemos aquí esta esperanza nos quedará la esperanza de bueno esta esperanza de una suma la podemos descomponer en la suma de esperanzas con lo que tendremos Z más V menos la esperanza de Z menos la esperanza de V todo ello al cuadrado esto lo podemos reordenar y tendremos la esperanza de Z menos la esperanza de Z más V menos la esperanza de V todo ello al cuadrado y ahora en esta suma que tenemos aquí podemos descomponer esto en dos partes o lo podemos reorganizar en dos partes la primera y la segunda con lo cual como tenemos una suma al cuadrado será el primer elemento al cuadrado más el segundo elemento al cuadrado más el doble del primero por el segundo es decir dejamos un poquito más de espacio esto resulta el valor esperado de Z menos el valor esperado de Z al cuadrado más ya descomponiendo la esperanza esta que tenemos aquí el valor esperado de V menos el valor esperado de V al cuadrado más dos veces el valor esperado de Z de Z de Z por V menos el valor esperado de V es decir este primer sumando resulta ser la varianza de Z este segundo sumando resulta ser la varianza de W y este como hemos visto es la covarianza de Z y W unas dos veces la covarianza de Z y W con lo cual ya tenemos la fórmula para la varianza de Z más U subimos y escribimos la fórmula que nos da la cuarta propiedad de la varianza la varianza de una suma de variables no es la suma de las varianzas sino que es la varianza de la primera más la varianza de la segunda más dos veces la covarianza entre ellas ya tenemos aquí las cuatro propiedades que nos interesan de la varianza de una variable aleatoria pero no olvidemos que nos faltaba terminar con las propiedades de la esperanza matemática hemos dicho que esto no era verdad que esta cuarta propiedad no era cierta que esto no era así sino que aquí teníamos que añadir algo más y vamos a ver como trabajando con la covarianza podemos encontrar que es lo que nos falta bueno pues si tomamos esta expresión de la covarianza que tenemos aquí vamos a tomarla la vamos a copiar más abajo y vamos a trabajar con ella vamos a en este huequito que nos queda vamos a escribir que la covarianza de Z y V es igual es igual a la esperanza de Z menos la esperanza de Z por V menos la esperanza de V y haciendo este producto que tenemos dentro de la esperanza nos va a quedar que esto es igual a la esperanza de vamos haciendo Z por V Z por la esperanza de V menos Z por la esperanza de V menos la esperanza de Z por V por último más la esperanza de Z por la esperanza de V y ahora como tenemos una esperanza de una suma es igual a la suma de esperanzas con lo cual nos queda la esperanza de Z por V menos la esperanza de Z por la esperanza de V mejor dicho la esperanza de voy a hacerlo despacito la esperanza de Z por la esperanza de V menos la esperanza de la esperanza de Z por V más la esperanza de la esperanza de Z por la esperanza de v. Bien, veamos, ¿podemos sacar algo de la primera esperanza? Pues realmente nada, porque ambas cosas son variables aleatorias y por tanto no las podemos sacar. Sin embargo, esta esperanza de v que está dentro de esta esperanza la podemos sacar, porque la esperanza de una variable es constante, con lo cual esto nos queda menos la esperanza de z por la esperanza de v. Lo mismo ocurre aquí, esta esperanza de z se puede sacar, con lo cual nos queda menos la esperanza de z por la esperanza de v y por tanto nos queda este último sumando en el que lo que está dentro de la esperanza es constante y resulta que la esperanza de una constante es la propia constante. Vemos que este elemento de aquí y este de aquí se nos van y nos queda que precisamente la covarianza la covarianza de zv es igual a la esperanza de zv menos la esperanza de z por la esperanza de v, con lo cual despejando aquí la esperanza de z por v, nos queda que es igual a la esperanza de z por la esperanza de v más la covarianza de z por v. Subimos aquí a la parte que hablaba de las esperanzas y completamos y decimos ¿qué faltaba añadir en esta fórmula número 4? Pues faltaba aquí añadir más la covarianza de z por v y esto sí que sería una igualdad. Bien, pues este vídeo ha servido para repasar el concepto de variable aleatoria y los conceptos de esperanza y de varianza, así como las principales propiedades.